Música Sale son las mañanas, se abren todas las ventanas Y aunque todavía se queso, y siento el frío del infierno Que mandó mi corazón Todo lo que pasa siempre pasa por algo Y aunque te resistes te va a seguir pasando Tienes que sentir el cambio dentro de tu corazón Deja ya de amar así Te va a matar, va a matar todo Deja ya de amar así Te va a matar, va a matar todo Si no quieres ver Te va a matar, va a matar todo Aunque haya baches no te salgas nunca del camino Te vuelves loco cuando quieres cambiar tu destino Deja ya de amar así Te va a matar, va a matar todo Ah, 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 ah Que siempre brillan si me acuerdo de ti Y un corazón que no me acuerdo de donde lo metí Y ahora párate a pensar un momento En que lo único que tienes es tiempo O al menos eso es lo único que yo tengo Y una sonrisa si me pongo a toque Y ahora párate a pensar un momento Yo sé que es el único que tienes es tiempo O al menos eso es lo único que yo tengo Y una sonrisa si me pongo a toque Y ahora párate a pensar un momento En que lo único que tienes es tiempo O al menos eso es lo único que yo tengo Y una sonrisa si me pongo a toque Y una sonrisa si me pongo a toque Y una sonrisa si me pongo a toque